Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales oficiales sus sentimientos antes del esperado momento en que su hija, Cande Tinelli, contraería matrimonio con el cantante Coti Sorokin. En una historia de Instagram, expresó su sensibilidad y nerviosismo ante el evento. Bueno, ya terminé mi rutina en el gym, así que ya estoy listo. Estoy muy sensibilizado, nervioso también con todo esto del casamiento de mi hija amada. Como debe estar ella, como debe estar Coti, por Dios. Yo ya estoy a un día de la boda y los nervios me carcomen. Estoy muy movilizado, reclmente, reveló. Ante este emotivo mensaje, Cande respondió con otra historia de Instagram, compartiendo sus propios nervios y emoción antes de caminar hacia el altar. Se viene la caminata al altar, espero no desmayarnos jajaja. Te amo, escribió. Marcelo, reflejando su paternidad preocupada y juguetona, respondió con un toque de humor y cariño, ¡ay, qué nervios, mi amor! ¡Cuánta emoción! ¿Es muy larga la caminata hasta el altar? Esta interacción entre padre e hija ilustra la conexión emocional profunda y la complicidad que comparten en este momento tan especial. La ansiedad y el amor se entrelazan en las conversaciones, reflejando la intensidad de los sentimientos involucrados en una ocasión tan significativa como una boda. La anticipación y los nervios antes de una boda son universales, incluso para aquellos en el centro de la atención. En este caso, Marcelo Tinelli y su hija Cande muestran la vulnerabilidad y la emoción que acompañan a este importante evento familiar. La expresión abierta de sus sentimientos a través de las redes sociales no solo les permite compartir su experiencia con sus seguidores, sino que también resalta la importancia de la conexión y el apoyo mutuo en momentos de cambio y celebración en la vida. Bueno, ya terminé mi rutina. Acá en el sim, con mi prófero en chino. Así que ya estoy listo. Muy sensibilizado. Nervioso también. Con todo esto del casamiento de mi hija amada. ¿Cómo estaré? Ya van a estar cortos, por Dios. Bueno, yo ya estoy a un día de la boda y los nervios me encarcomen. Y muy, muy utilizado, realmente. Así que bueno, termina el sim. Sigue el día. Besos.